La coordinación de residuos sólidos en entrevista realizada para este medio explica las razones por las cuales se cambia temporalmente la recolección de los residuos. Manuel Caicedo así lo manifiesta. Cordial saludo a toda la comunidad samanieguense. En este espacio quiero brindar una información muy importante a toda la comunidad que en el momento nos encontramos con el vehículo recolector de que tuvo una avería en la parte del motor y nos encontramos haciendo su respectiva reparación. Dentro de los cuales nos ha llevado un tiempo que ha sido suficientemente para poder hacer la consecución de los repuestos que son muy escasos dentro en el departamento de Nariño. Por eso pues entonces nos ha ocasionado esta demora para poder realizar esta reparación en el vehículo. Por lo tanto pues hacemos un cordial llamado a toda la comunidad que en primer lugar nos tengan paciencia dentro de todas estas circunstancias que se nos vienen presentando. No son consecuencias de pronto de que la ineficiencia de parte del municipio que no podamos ejercer nuestra labor, sino que son cosas que pasan pues prematuramente que no están pues previstas y un vehículo dentro de las características que tenemos que nos presta el servicio todos los días durante 12 horas diarias. Entonces pues ya es el mismo desgaste del mismo que ya presenta sus fallas, entonces dentro de las cuales nosotros hacemos su reparación dentro de en el momento indicado. Por esta razón es donde nosotros queremos pedirles ese grande favor a la comunidad. En primera instancia que nos tengan paciencia. En segundo lugar pues de igual manera de que los residuos no sean sacados en los espacios donde miramos de que tenemos acumulación, obviamente porque el espacio no se nos brinda. Estamos haciendo la recolección en volqueta, no nos abastecemos a hacer el recorrido total como tenemos ya acostumbrados a realizarlo. Entonces por lo tanto sí queremos a que la comunidad se concientice, tenga el conocimiento de que estamos en esta emergencia, porque obviamente si sacamos basura todos los días no vamos a tener el espacio para poder evacuar como está pues realizándose normalmente todos los recorridos. Dentro de esto sí es muy bueno también informar de que el repuesto ya está, ya está para llegar en lo posible pues el día de hoy en la tarde ya nos envíen y en lo posible para el día de mañana ya lo tengamos en la ciudad de Túquerres en donde se encuentra el vehículo haciéndose este arreglo. Debemos de dar a conocer, días anteriores ya salió un fallo por un juzgado dando a conocer de que el fallo sale a favor del señor contratista, dentro de los cuales se dice de que el señor contratista tiene que cumplir sus obligaciones como está establecido el contrato y el municipio como contratante debe de cumplir. también su función como contratante en este caso, también su función como contratante en este caso, el señor contratista entrega el vehículo y el municipio hace el pago del vehículo. Entonces dentro de las cuales, dentro de este proceso ya llegó otro fallo en donde dice de que el señor contratista debe hacer su devolución en su totalidad del anticipo que el municipio lo dio. O sea que el señor tiene que entregar los 216 millones como que es que el municipio dio de anticipo, él tiene que hacer la devolución al municipio. Entonces el vehículo por lo tanto pues es del señor porque cuando él hizo ya la suspensión de la matrícula, entonces el vehículo ya no es del municipio. Entonces el vehículo es del señor y por lo tanto el juzgado hace, da el fallo a que él debe de hacer la devolución en su totalidad del anticipo que el municipio lo realizó. Dentro de eso pues el señor alcalde no puede determinar todavía qué decisión va a tomar hasta mientras no se liquide este proceso. Eso sí es muy claro para que la comunidad tenga en cuenta que no nos dejemos llevar de pronto por especulaciones que de pronto personas X o Y dan una información errónea tratando de ganar como popularidad alguna cosa, dando a conocer de que las cuentas del municipio están congeladas. Están congeladas, es una cosa errónea donde el señor comete diciendo eso. El municipio no tiene ninguna cuenta congelada porque son varias las que tiene, dentro de las cuales me gustaría que la comunidad se acerque, haga su averiguación o investigue cómo es el caso para que tengamos la información adecuada.